Construrama Lo difícil lo tenemos, lo imposible se lo hacemos y si no se lo conseguimos Usted ya nos conoce, 18 años nos respaldan Aceros y cementos o cotito Lo difícil lo tenemos, lo imposible se lo hacemos y si no se lo conseguimos Construrama presente en los mejores eventos Construrama presente en los mejores eventos